No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me desantiendo Hacen que me sienta esclavo Te amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me desantiendo Hacen que me sienta esclavo Y al amanecer despierto 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 Si Anelita se fuera con otros, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. A Anelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me lo hayas a llorar. Si Anelita quisiera ser mi esposa, si Anelita fuera mi mujer. Te compraría un vestidito de seda, para llevarla en un coche al cuartel. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. A Anelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me lo hayas a llorar. Si Anelita quisiera ser mi esposa, si Anelita fuera mi mujer. Te compraría un vestidito de seda, para llevarla en un coche al cuartel. Si Anelita se fuera con otros, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Anelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me lo hayas a llorar.